Yo te tienes que decidir Si vienes solo días para luego Baby, hoy sí, que me puse yo pa' ti ¿Por qué así? Fruity, fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, twerping Despárate, B-I-D-T-Ring I'm sorry, sí, requito Me puse a verte así El réfico se puso el encuentro entre tú y yo Olvida si es correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo aleta así Nos queda, casi, pa' que cierren el taquilla Acabamos, horny, ¿qué es lo que hacemos aquí? ¿Por qué tú me bailas así? Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En ujitas y nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo deja para luego Nadie está mirando Y tampoco no se ve Hay poca luz Mi mente pensando Con ganas de saber cómo es lo que te ves tú Si supieras lo que este efecto me provoca Ser Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón Esto es pa' que te lo goces Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Madaels 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 ¡Gracias!